¿Quién me preguntaron? Ah, se me fue la pregunta Ah, ¿qué piensa de la adicción a las apuestas del Christian? Eh, no me gusta No me gusta cuando apuesta Pero es su plata ¿Sabes lo que hace? Aparte siempre pierde Por eso más que nada Es que es Obvio, ¿podría dármela a mí? Lo dicen no irónicamente No, pues Igual son sus veras lucas Maldita Goldeer